en el día de hoy vamos a preparar estas bellezas que tengo aquí son unas alitas de pollo que la vamos a hacer estilo barbecue y lo primero que voy a hacer es aplicarla de la siguiente manera voy a buscar la coyuntura y con el cuchillo la voy a cortar así de esta manera para que el sazón penetre más y se cocine más rápido yo no voy a estar utilizando esta parte pero esto no lo vamos a tirar lo vamos a guardar por si queremos hacer algún caldo de pollo o preparar alguna salsa esto viene bien y aporta mucho sabor vamos a preparar un sazón bien sencillo para nuestras alitas y lo primero que yo voy a hacer es agregar sal por aquí tengo también lo que es ajo en polvo cebolla en polvo voy a agregar también paprika o pimentón dulce y por último pimienta negra yo lo que voy a hacer es a mezclar todo esto bien y esta es la apariencia que debe de tener este sazonador miren qué fácil y sencillo es a veces nosotros pensamos que con agregarle demasiado sazón a la comida eso va a ser que quede mucho mejor y no no es así a veces con ingredientes sencillos como esto nosotros logramos una comida exquisita y ahora lo que voy a hacer es agregarle todo el sazón a estas alitas lo voy a mezclar bien y una vez yo mezcle bien yo lo que voy a dejar es que esto se marine por 20 minutos para que así los sabores se mezclen y la salita queden mucho más pasados los 20 minutos miren la apariencia que ya va tomando el color que le aportó la paprika esto yo lo que voy a hacer es le puse un poco de papel de aluminio a la bandeja porque así será más fácil limpiarla luego yo lo que voy a ir poniendo todas las alitas así de esta manera en la bandeja bien en orden esto es para que se cocinen parejitas no lo voy a poner amontonada una encima de otra porque entonces la de abajo no van a coger tanto color en la cocina siempre le digo que trabajen con orden para que así la cosa le quede mucho mejor y una vez que puse todas las alitas en la bandeja lo que voy a hacer es a llevar al horno a una temperatura de 350 grados fahrenheit unos 175 celsius entre aproximadamente media hora a 45 minutos este es un tipo de carne que está súper rápido así que estén pendiente de ella en lo que la salita se va cocinando vamos a preparar lo que es una salsa barbacoa que es lo que le va a otorgar todo el sabor que le hace falta a la salita por eso le dije ahorita que no sazonamos demasiado la sala porque esta salsa que vamos a preparar ahora es la que le va a dar el toque que ella necesita y como base lo que voy a utilizar es un poco de ketchup le voy a agregar también azúcar ustedes saben que esta salsa tiene un toque dulce por eso lo del azúcar le vamos a agregar también un poquito de miel de abeja le vamos a poner también un poco de melaza la melaza le va a dar ese toque oscuro y ese sabor ahumado a esto si no tienes melaza la puedes sustituir por salsa inglesa que también le da ese toquecito oscuro a esta salsa le voy a agregar un poco de romero seco que si no lo tiene seco lo puedes utilizar fresco cualquiera de los dos le voy a poner ajo en polvo si no tienes agua en polvo lo que vas a hacer es acoger un poco de ajo fresco y lo vas a picar finalmente bien finito y lo agregas también le voy a poner el cebolla en polvo que es lo mismo que el ajo si no lo tienes puedes tomar una cebolla la pica bien finita bien finita y le agregas a la salsa le voy a poner también pimiento molido o pimentón dulce un poquito de pimienta sal que saben que la vamos a agregar al gusto le vamos a agregar un poquito de vinagre de manzana si tienes si no puedes utilizarle vinagre de frutas no hay ningún problema y por último un poco de agua y lo que voy a hacer ahora es aprender el fuego y mezclar todo esto y voy a esperar que esto hierva y los sabores se vayan mezclando para luego probar si le falta un poco de sal agregársela si te gusta el picante puedes utilizar el picante de tu preferencia yo estoy utilizando pimienta cayenne que es mi picante preferido le voy a agregar un poquito también si no te gusta el picante la dejas así y no pasa nada una vez que deje de reducir la salsa señores miren la apariencia que tiene esto miren cómo se ve tal vez tú digas no por lo que eso lo consigo en el supermercado y me ahorro tener que estar inventando tanto pero cuando tú pruebes esta salsa hecha por tu propia mano casera tú te vas a dar cuenta de la diferencia que hay del cielo a la tierra entre una salsa industrial llena de químicos y demás cosas a esta belleza que acabamos de preparar aquí señores y esto tiene un aroma y un sabor increíble yo lo que voy a hacer ahora es a retirar del fuego y a dejar que esto se enfríe está salita de pollo la vamos a acompañar con unos fritos o tostones y si no sabes cómo hacerlo o quieres saber el método que yo utilizo para hacerlo esta es la manera como yo lo hago voy a agregar los plátanos ya pelados en el aceite y voy a dejar que entonces cosa a fuego medio no quiero que el fuego esté demasiado alto porque si está alto lo que va a hacer es que se va a quemar y por dentro los plátanos van a quedar crudos pasados cinco minutos miren el color que tomaron los plátanos y ya cuando empiezan a ponerse estos punticos negros entonces yo lo voy a sacar y lo que voy a hacer ahora que con ayuda de un maja frito y si no tienes maja frito puedes utilizar este utensilio que todos tenemos en casa es aplastar los plátanos así de esta manera y este va a ser el resultado ahora lo que voy a esperar es que el aceite esté bien caliente porque yo ahora lo que quiero es dorar los fritos o los tostones y que cojan esa forma bien crujiente si lo hago con el aceite frío lo que voy a hacer es que se van a llenar de grasa y no van a quedar bien así que este es el truquito para que los fritos te queden bien crocantes la segunda vez que lo vayas a freír espera que el aceite esté bien 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 caliente pasado exactamente 45 minutos miren la apariencia que tienen las alitas señores miren lo bonitas que han quedado miren los mulitos como se ven yo no la quise hacer frita para variar un poco lo que es ese exceso de grasa y eso si tú la quieres hacer frita para hacerla más rápido la puedes hacer también no hay ningún tipo de problema y yo lo que voy a poner en todas las alas en este bol y esto tiene un aroma señores que ustedes ni se imaginan y ahora sólo voy a agregarle un poco de la salsa que ya hemos hecho que ya está un poco fría miren la consistencia que tiene y voy a mezclar todo esto señores y miren el resultado final como han quedado estas alitas de pollo que tienen una presentación increíble miren cómo quedaron los fritos sin nada de grasa bien cocido por dentro y bien crocante y ahora yo quiero que ustedes vean cómo quedaron estas alitas señores miren qué belleza miren lo jugoso que está esta salita así lo suave que quedaron en cómo se desbaratan y ahora yo a su salud voy a probar porque ya estoy desesperado por comerme estas alitas señores no hay nada como una salsa barbacoa casera señores esto es totalmente diferente a esas que venden en el supermercado les sugiero que la hagan miren qué bonito está esto y miren lo jugosa que se ven estas alitas por dentro señores esto está increíble si quieren que le enseñe a hacer también unas costillas barbecue me lo pueden hacer saber abajo también en los comentarios y si veo que los comentarios son una cantidad razonable eso me da a entender a mí de que si de que ustedes la quieren y yo con gusto se la sabe no dejen de probar estas alitas que están bien fácil y si te gustó el vídeo dale like comparte sígueme en mis redes sociales arroba arroz con mango chef y hasta la próxima